Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Ángel Ramírez, el hombre de las poesías, tu fiel admirador Y me van a acompañar a recoger a mi gringa, la verdad que no nos vemos después de mucho tiempo Y el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy nervioso Uuuu, está nervioso, está nervioso, está que sudas frío Así que, vean el video pues amigos Oh, tú eres mi amante Estoy sudando muchachos, discúlpenme, es por lo mismo que estoy bajando calorías Está nervioso Estoy nervioso, el día de hoy voy a ver a mi gringa después de mucho tiempo, casi 3 meses que nos hemos separado Pero así es la vida, ¿no? Todo vuelve a su lugar, en el mundo exacto, en el tiempo, todo vuelve a su lugar Demora, pero vuelve A caballo regalándose, le mira el diente, piedras trae, Río se lo lleva Puta, y falta que llegue molesto, ¿no? ¿Qué? La rima ya no se resuelva y sigue siendo su granada Hoy estamos contentos porque vamos a tener el reencuentro más esperado de la temporada 2023 Te golpeo que me esté echando aire, pero estoy nervioso, no se nota, ¿no? No Y para que no digan que no soy detallista, aquí están los girasoles Su chelita, para que no se olvide que soy el amor de su vida ¿Y por qué elegí los girasoles? Porque ella es la vieja culonda que quiero en mi vida Nada más Chao ¡Parse! Ya estamos yendo a recoger a la futura madre de mis Saiyajines Pero estoy nervioso, no sé qué hacer Hay que subir en tu mano ¿Y dónde sacas ese carro? No, me lo sortearon No, la verdad que le he contratado para ir a recoger a mi esposa Y nada, ya mañana lo devuelvo ya Que yo le hago carro Me lo he choreado hoy día Muchachos, ya estamos yendo al aeropuerto La verdad que estoy muy nervioso No sé, amigos No la veo hace tiempo, la verdad Y estoy feliz Además porque ayer también fue mi cumpleaños Está bien Y me hubiera gustado pasarlo con ella Pero igual no importa, ¿no? La cosa es que estemos juntos otra vez Me acaba de hablar mi flaca Dice Eso quiere decir que ya está llegando en 30 minutos Para que vean mi nivel de inglés ¿Has mejorado? Sí, he mejorado un montón Por ejemplo, ahorita yo visto Yo le he respondido I am rally boom to be you love Ah, ya, claro ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No es posible que haya viajado 16 horas para verme Y yo no poder llegar a tiempo Me conce que yo he hecho mi mejor esfuerzo Pero eso es culpa tuya también Pero bueno, estamos cerca Es culpa de ver, porque ahora sale más temprano Y sabes que estaba viajando 16 horas J, creo que te van a decir que te bajes acá en la esquina Lleva a jodir Ayuda, uy, tenemos que buscarla Si no ya Esta magna, llegamos tarde, hermano Me confié Madre Ayuda, me ayudanme a buscarla Hermano, ven, vamos a buscarla Si grito Grita, grita Pero te dijo que ya se fue Ya se fue de irse No Sigue acá Sí Estoy gritando como loco Ay, estoy nervioso Creo que ya se fue ¿Tú crees? Sí, porque ya se raya ¿Es rayada? Sí, no la conozco Estoy en el fucking aeropuerto Eres una espectida ¿Dónde? No, ya me fui Lev, Lev creo que ya me fui Ah, la pena Busca, busca, Lev Ay, Lev ¿Para quién en el aeropuerto? ¿Para eso estudias inglés y no sabes? Me fui en el aeropuerto Ya ves ¿Dónde estás? Te voy a ver, dile ¿Qué te digo? No, dime, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, voy a decir, entonces Nomás dile, dile dónde estás Si nos vamos a jugar el parce Ya vamos a la casa No se puede poner así Ya por la pura Parsa Dice que ya se fue Sí Ya, ya se fue Dice I, I left fucking aeropuerto Are you stupid? Ay, me da algo tolerante Pero si no, ni siquiera me ha avisado Que ya llegó Como para yo saber Y salir más antes Ya, pero si se ha ido Tuvo que haberse ido Aca al hotel de acá Mira, ¿qué me decían? estoy cansada, ok estoy aquí, ah no, no sé, voy a tu hotel, voy al hotel ay amigos porque no llevamos inglés dime cuál es tu hotel no me va a decir Marjorie dile bueno muchachos al parecer Colin ya se fue, se la vía no, no me esperó en realidad la culpa la tengo yo pero igual, así terminan las historias bonitas de amor no bueno y esto queda como moraleja no, no lleguen tarde a una cita adiós respondió Colin, respondió Colin hotel by Jordobro eres un estúpido ay no, me siento mal, como espectador ya está en un hotel, no? si pero yo no creo que ya sea en un hotel mira yo creo que salió a la casa de alguna amiga oye Alan recogí ve, 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 mira en serio eres un estúpido pero mándale una foto pues a ver, los girasoles acá no, triste, triste, triste o mándale un audio, ¿por qué no le mandas audio? todo es estrategia estrategia amigos está enojado Ángel todo pasa por ese celular vamos, vamos hemos hecho todo lo posible el contratiempo puede pasar en cualquier momento pero yo pienso que a todo problema le llega su solución bueno yo lo único que puedo decir es que yo para berrinches no estoy nada más así que ya no me voy a morir mi amigo todo esto para nada oh my god ¿dónde está el carro? no sé, me llamo bueno si ya se fue es problema de ella pero ella también sabe cómo soy o sea normal ella decidió eso o sea lo que pasa es que si mira sea lo que sea ya yo sé tengo la culpa pero para que se vaya a otro lado o sea no se supone que está está viajando para vernos y tiene las mismas ganas que yo de verme y si esperó 16 horas de un viaje ¿por qué no espera 20 minutos? o sea bueno todo pasa por algo recuerda que el chapulín colorado fue así también una vez si cuando prima te gusta que te hagan muy bien bueno muchachos este ha sido todo por hoy y nada fui a viajar a Ica igual oh y no me contesta ahora se fue mira yo creo que algún plan ella tenía te lo juro no pero o sea tampoco es que ella tenía un plan porque ella reacciona así ella es así reacciona por impulso luego se arrepiente y de nuevo habla o quizás también o también te sientes un poco culpable quizás en realidad sí porque era para llegar más temprano bueno amigos pensioneras se intentó no va a esperar habla se fue no sé no pasa por algo así bueno amigos hasta eso fue yo voy a despedir el video porque el ángel está enojadísimo pero pero que entonces este ¿nos vamos a dónde? vamos a comer algo no me hables no me hables vamos a comer algo no me hables parece que todavía la vamos a ir a buscar amigos no está todo perdido bueno eso no es así parece muy estúpido lo que ha hecho yo sé que cometí un error pero o sea viaja 16 horas para vernos y por 20 minutos que demoramos que se ponga así ya baja mentira ya baja mentiroso ¿está aquí? ya gracias mentiroso el barrio ¿sí está bien? ¿y acá? ¿está acá? mentiroso ¿qué le digo? mentiroso ¿está acá? yo sabía yo sabía yo sabía que está aquí hermano pero yo sabía mano no sé por qué muchachos ¿vieron lo que dije? las rosas las rosas están arriba tú las rosas ángel escúchame yo voy a ir con él primero yo solo con él van a entrar te esperamos afuera nosotros hay niveles hay niveles a mí no me dejan ni pasar por sema roma cumplido con la misión en estos momentos tenemos a ángel pasando por acabé de hablar con él y por lo que escucho en la llamada todo va de viento en popa bueno entramos en la sala de espera pero cocina pues esperas estamos esperando amigo nos estamos durmiendo ángel todavía no baja ya son ¿quieres? 1 y 23 salido como las 11 ¿será? llegamos tarde la una de la mañana una ya se no va mucho peso oh my god oh my god oh my god no 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 señor no 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 ¿qué nada puede ser? un sueño de la vida Champions 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 vamos 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 mi negra bye bye hola buenas noches yo soy su mejor amigo de ángel rápido no mentira no 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 ok no llévate no tranquilo yes 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 avanza para esto venido no eso es cover my god Dios tuve que hablar en quechua aymara aymara porque salen a los incas para que salgan oye ¿tú sí nos entiendes? más o menos un poco rápido no entiendo una pregunta que le viste a que te gusta de mí justamente es muy simpática ¿sí? ¿por dónde? voy a dormir y la otra ¿qué? ¿sí? ¿qué? ¿dónde? no, no, no ¡oy! ¡oy, hoy! ¿puedo dormir? a veces tu hermano es malo sí lloró todo en 15 minutos mi forma de ser tuve muchas emociones te molestaste mucho espero que esto no sea así no no dice que hubiera preferido que la conozcas de una manera diferente haciendo su drama ella no es de juego reacciona no no tú eres psicótico pero él era muy malo me dijiste psicópata me dijiste loco sí, yo no, le dijo tú eres psicótico psicótico no 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 es que lo que pasa es que ella me dijo porque se preguntaba cómo la encontré en el hotel tu amigo en él y le dije que soy dueño del Perú o sea, sentí acá mi corazoncito no entiendo que estabas aquí que estabas en el hotel ridículo ya por favor no quiero ver sus sus acciones desvíanse de este video también ya si, este es el canal nuestro youtube ese es youtube tu y yo yo y tú los dos sí ¿de nuestro? sí ok no entiendo el canal de youtube oh, youtube nuestro oh hola adiós 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 amigos no olviden que el amor siempre triunfa si se pelean no se rindan yo sentí que ella estaba ahí y la encontré y ahora está conmigo Colin quiere ser mi esposa adiós adiós adiós